hacer una denuncia de los terribles acontecimientos que están sucediendo en la ruta a Canarias. Este fin de semana han muerto casi 50 personas. En este sentido, seguimos defendiendo y reclamando vías seguras, seguimos defendiendo y reclamando derechos para las personas migrantes, que es lo que, por cierto, estamos consiguiendo a través de la ILP. Nuestra condena a este tipo de terribles acontecimientos y la necesidad de ponernos, de alguna manera, de remangarnos todas las fuerzas políticas desde cualquier lugar y desde cualquier espacio para defender las vías seguras y para defender los derechos de las personas migrantes, como estamos haciendo con la ILP. Gracias por ver el video.